Con los amigos que el oro me provocó Pasaba con la falda corazón Y de mi bolsa el poderoso inclujo Gozaban de esplendente lujo Pero mi madre no Pobre madre, yo de ella me olvidaba Cuando en brazos del vicio me dormí Un inmenso cortejo me rodeaba Y a nadie mi afecto le faltaba Pero a mi madre sí Hoy moribundo el lágrimo desecho Esclamo con dolor Todo acabo Y al ver que gine mi angustiado pecho Todos se alejan de mi pobre lecho Pero mi madre no Y cerca ya del último suspiro Nadie se acuerda por mi mal de mí La vista en torno de mi pecho giro Y en mi triste arrezor a nadie admiro Pero a mi madre sí